El secretario de Salud, Gilberto Breña, informó que en todo el estado se han registrado 420 contagios en el personal médico, tres fallecimientos de médicos y tres en personal de enfermería. Sin embargo, aclaró que dichos contagios han sido comunitarios y no en sus centros de trabajo. Cuánto personal de salud en el estado se ha contagiado van aproximadamente 420 gentes. Hemos tenido tres fallecimientos de médicos, hemos tenido fallecimientos de enfermeras, prácticamente tres creo también, si no me falla la memoria, pero son datos que podemos compartir. El hecho aquí es que la mayoría de los médicos es transmisión comunitaria, no es, y todo el personal de salud que se ha infectado, no es por funciones o trabajo en sus unidades médicas. La mayoría de los casos son transmisiones comunitarias, o sea, fuera de su centro de trabajo donde se han contagiado. Eso nos lleva a seguir insistiendo, o sea, el contagio es en cualquier sitio. Entendamos que tres municipios tienen 879 casos activos, es casi el 70% del motor de esta pandemia. Cinco municipios tienen menos de 30 casos, que es prácticamente el 10%, y 13 municipios tienen 185 casos que son menos de 10 a 15 pacientes activos, pero que son el 14% de todo esto. 31 municipios tienen el 7% restante, está muy diluido y no es tan importante. Entonces, tenemos que pedir que la gente de Guadalupe, Zacatecas, Fresnillo, haga un esfuerzo, que sí crea que existe esa pandemia, que sí crea que hay muerte entre los familiares, amigos y conocidos y conocidos, y que se nos cuidamos todos, usamos el cubrebocas, guardamos la sana distancia, tenemos las medidas sanitarias de lavado de mano, desinfección y demás, vamos a lograr que esto disminuya. El secretario recalcó que en espacios cerrados no bien ventilados existe mayor posibilidad de contagios, por lo que es importante el uso del cubrebocas. Los espacios cerrados, no bien ventilados, son los lugares donde mayormente se puede contagiar. Va desde un carro, una oficina, un bar, un antro, donde hay mucha gente concentrada y donde la ventilación, por mucho que se quiera, no es suficiente para estos lugares. Entonces, lo que debemos de hacer es, primero, usar el cubrebocas. Si nosotros usamos el cubrebocas y la otra persona usa el cubrebocas, las posibilidades de que haya intercambio de micropartículas disminuyen grandemente. Si nadie usa cubrebocas, pues tienen casi el 80, 90 por ciento de posibilidad de contagiarse. Si uno lo usa y otro no, baja un 25 por ciento. Si los dos lo usan, baja todavía más considerablemente. Si aparte de esto, guardamos la sana distancia, no permanecemos mucho tiempo, más de una hora en una reunión y seguimos todas las medidas de sanitización, vamos a obtener buenos resultados. Si vamos a un lugar donde hay enfermos o donde sabemos que hay enfermos, las posibilidades de contagiarse, pues van a ser mayores. Les pasamos el otro día una tabla donde venía ahí el porcentaje y las posibilidades de contagiarse y los lugares cerrados con mala ventilación es el sitio donde tenemos más oportunidad. Ahora, muchas veces bajamos la guardia. Nos vamos con el cubrebocas a todos lados, subimos al carro, damos un ride a una persona que conocemos, nos quitamos el cubrebocas en ese momento y la persona es un portador o está iniciando con sintomatología, nos va a contagiar. Entonces, el esfuerzo aquí es que todo mundo debe de utilizar el cubrebocas en lugares públicos, en camiones, en transportes, pueden hacer ejercicio al aire libre, pueden salir a caminar separados, sin hacer grupos y con eso vamos a tener menos problemas. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.